Yo tengo una palangana, yo tengo una palangana con la que voy a brindar Toda la noche, mañana, toda la noche, mañana cerveza pa' refrescar Yo tengo una palangana, yo tengo una palangana con la que voy a brindar Toda la noche, mañana, toda la noche, mañana cerveza pa' refrescar Que me den de beber, que me den de beber, que me den de beber Que me den de la palangana, que me den de guara fue la negra juana Que me den de beber, que me den de guara fue la negra juana Cuida con la palangana, mi hijita que alborota la ciudad Los cabos te den la gana, negrita, si lo pedís te lo dan Cuida, cuida con la palangana, mi hijita que alborota la ciudad Los cabos te den la gana, negrita, si lo pedís te lo dan, te lo dan, te lo dan Se acerca el fin de semana, se acerca el fin de semana y Enriqueta anda a otra fiesta Y Enriqueta anda a otra fiesta Se beberá en palangana, se beberá en palangana, se bailará con orquesta Y no tiene poco Se acerca el fin de semana, se acerca el fin de semana y Enriqueta anda a otra fiesta Y Enriqueta anda a otra fiesta Se beberá en palangana, se beberá en palangana, se bailará con orquesta ¡Aguada! Que me den de beber, que me den de beber, que me den de beber Que me den de la palangana, que me den pa' chupar que me den El guaranjo, la negra Juana, cuida con la palangana, mi hijita que alborota la ciudad Los cabos te den la gana, negrita, si lo pedís te lo dan Cuidao, cuidao con la palangana, mi hijita que alborota la ciudad Los cabos te den la gana, negrita, si lo pedís te lo dan, te lo dan, te lo dan Para sembrar el ambiente De alegría con la gente, divertida como yo Dalas palangales llegó, llegó, del palangales llegó, del palangales llegó Para sembrar el ambiente De alegría con la gente, divertida como yo ¡Upa! ¡Que me den de beber! 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 ¡Que me den pa' chupar! ¡Que me den de beber! ¡Que me den pa' chupar! ¡Que me den de beber! 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 Si la peli te lo da, te lo da, te lo da